De regreso con lo anunciado amigos. Antisociales intentaron sustraerse un cajero perteneciente a una cooperativa de ahorro y crédito en el Cantón Durán. El suceso se dio la madrugada de este miércoles. El aparato quedó desprendido de su base. La acción de los desconocidos no logró arrancarlo en su totalidad, pero tampoco pudo continuar funcionando durante ese día. Al menos hoy que yo he venido para acá, la novedad ha sido esa de que han querido sustraer el cajero. Ese cajero pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito situada en la ciudad de la Maldonado del Cantón Durán. Personal de dicha entidad financiera evitó rendir declaraciones al respecto. Se supo que cada noche en ese dispositivo depositan una alta cantidad de dinero para abastecer a quienes realizan retiros de sus cuentas. Alrededor de la una y treinta de la madrugada habrían llegado cuatro desconocidos con patas de cabra y otras herramientas desprendieron la unidad con la intención de llevarse el efectivo. Hay mucha delincuencia, la verdad. Para evitar eso hay que mejor estar seguras. Quieras o no debes de tener rejas, quieras o no. Es una medida de seguridad, o sea, es como para sentirte un poco más tranquilo. Los agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para constatar lo sucedido. Aunque no proporcionaron mayores detalles, dieron a conocer que aparentemente no se concretó el robo, que el dispositivo no fue sustraído en su totalidad y al ver que no lograban acceder al dinero, los desconocidos optaron por abandonar la misión. Informó José Morales. Gracias.